¿Qué son los espacios de cine documental? No solo por el nivel de proyectos, sino también por el nivel de profesionales que llegan a Guilla de Isora. Precisamente ya lo venimos comprobando con el trabajo que estamos haciendo desde hace años, que es una herramienta que funciona para pensar en estos temas de cómo conectar con las audiencias de manera anticipada y de tal forma que se puedan identificar recursos y estrategia, porque es lo que estamos detectando, que hay una falta de estrategia, sobre todo en un mundo que está cada vez, en una industria que está cada vez más atomizada y son también herramientas que ayudan a los creadores a poder navegar por ellas. Muy diferente a otros espacios donde también hay demasiado bullicio poder trabajar de manera concentrada y es lo que también demanda la industria, sobre todo en el documental y para primeras y segundas obras. Por otros, en los de documental donde yo he estado, sobre todo en Alemania, diría que el hecho de estar en Tenerife marca precisamente la diferencia. El tema de la calidad, la claridad, el calor y la luz son una gran diferencia. Lo que caracteriza y además a mí me atrae mucho de Miradas Dog Market es que realmente es uno de los únicos espacios que invita tanto a profesionales como a proyectos de otras geografías. El hecho de que tengan el Doc Sur y el Afrolatán es un lugar muy particular, sobre todo precisamente para coproductores o para decision makers que buscan otro tipo de películas, otro tipo de miradas, otro tipo de aproximaciones. Y yo creo que esto es la seña de identidad y además a mí como coordinadora del Berlinale World Cinema Fund me parece extremadamente interesante, no solo por el tema de los proyectos, sino también cómo se conectan entre ellos y con mercados más amplios. O sea que como camino intermedio para mercados más globales, me parece que debería ser una parada obligada para documentalistas.